bien como siempre comenzamos resolviendo los ejercicios del vídeo anterior y el primero nos dice crear un código que pueda decir aprobado si la nota es mayor a 10 o desaprobado si la nota es menor o igual a 10 entonces ahora tenemos la nota que es 9 y podemos hacer esto simplemente con if y con else, entonces if nota es mayor a 10 entonces nos va a decir aprobado y de lo contrario else si es que no es mayor a 10 entonces que nos diga desaprobado y listo nos dice desaprobado si es que cambiamos la nota a 11 por ejemplo entonces esto nos tiene que decir aprobado y efectivamente nos dice aprobado entonces funciona bien luego el siguiente ejercicio nos dice cambiar todos los números negativos por 0 en x y a este tiene un poco de truco porque resulta que si queremos hacer el uso de nuestro if y else no va a funcionar o sea si es que x lo que parecería natural es decir x es menor a 0 pues si x es menor a 0 entonces lo transformas a o sea que x ya sea igual a 0 por ejemplo por ejemplo si x es 0 transformas a 0 algo así podríamos pensar pero no va a funcionar si lo hacemos de ese modo de ese modo porque if solo trabaja con elementos de longitud 1 y x es un vector de varios números entonces no va a funcionar para esto tenemos que trabajar con if else entonces este x es un vector con números entonces usamos if else y lo que hacemos es ahora la condición si x es menor a 0 si es que si ocurre lo transformamos a 0 entonces aquí colocamos 0 entonces eso trabaja elemento por elemento esto hace que no necesitemos loops ni nada entonces es justo el tema de este video eso alivia mucho esto y si es que x no es menor a 0 entonces lo dejamos como está y podemos colocar simplemente acá un x parece un poco extraño pero así es como funciona y funciona bastante bien en realidad entonces nos da los números que eran negativos nos los convierte a 0 y los demás los dejar tal cual así es como podemos hacer y es bastante sencillo y más o menos sencillo de entender también después tenemos otro que nos dice crear un código que diga par o impar dependiendo del número entonces bueno en este caso podemos usar if else en realidad o sea también podemos usar if y else en este caso pero con if else también funciona así que si el número podemos usar esto que es para el residuo si es que al dividir entre 2 nos da residuo 0 más o menos recuerden este operador nos da residuo entonces si es que esto es 0 igual a 0 entonces esto sería true si es que esto es true entonces nos va a decir que esto es par y si es que no nos dice que es impar entonces este caso es impar lógicamente si es que nuestro número digamos que sea 6 entonces nos va a decir par funciona y el último es un código que nos categoriza dependiendo de la temperatura nos dice si es que es helado o sea si es que es helado si es menor a 0 si es que es frío de 0 a 10 y así sucesivamente y para esto es cantado que la función correcta es cut es la más apropiada y bueno si recordamos cómo funcionaba bueno primero tenemos que pasar esto ya entonces tenemos estas temperaturas y lo que tenemos que hacer es cut podemos hacerlo en varias líneas esto cual es una función cualquiera podemos ponerle en varias líneas siempre cuando no se olviden de las comas y bueno primero tenemos que poner lo que vamos a evaluar temperaturas luego tenemos que poner lo que los cortes entonces esto podemos colocar con nombre o sin nombre como en el video no hay problema lo voy a colocar con nombres ahora entonces primero iba del menos infinito o sea que los que son menores a a 0 ¿no es cierto? entonces ponemos acá lo primero a 0 el segundo corte es hasta el 10 el tercer corte es hasta el 20 luego 30 luego es al 40 y más de 40 entonces va hasta el infinito y bueno después tenemos lo que son las etiquetas que también podemos colocarlo con nombre o sin nombre y las etiquetas tenemos que poner primero el lado luego luego frío y sucesivamente que es lo que lo que haré ahora y bien ya está entonces tenemos todo correcto y lo damos y como vemos entonces esta lista se ha transformado el 23 nos dice que es templado 12 nos dice que es fresco menos 23 helado muy caliente frío entonces si está funcionando y ya esas serían las resoluciones de los ejercicios así que ahora vamos con el tema de ahora que es lo que son los loops loops tradicionales que son for y while en realidad y digo tradicionales porque en muchos lenguajes son usados constantemente es necesario usarlos frecuentemente pero en nr no ya que casi todo está vectorizado con eso me refiero que en 1 al 10 son varios números si queremos sumar cada uno 1 o sea el valor de 1 a cada 1 podemos hacer esto y ya vamos a dar resultado en otros programas para hacer esto tenemos que hacer un loop entonces vamos haciendo un loop por cada elemento y obtenemos esto o por ejemplo con el uso de ifails esta función que se mencionó en realidad hace mucho más sencillo trabajar con listas de números sin necesidad de los loops y bueno hablo tanto de loops y no explico que es y bueno lo que es un loop es una pieza de código que se repite varias veces nada más eso es un loop y nosotros cuantas veces se repite ya depende del tipo de loop entonces el primero es el while loop que lo que hace es lo siguiente primero se coloca while y entre paréntesis una condición entonces el loop funciona de la siguiente manera el código que esté en el loop ocurre hasta que la condición se deje de cumplir entonces acá tenemos que x es menor a es uno perdón podemos decir que x menor a cinco o sea mientras while es mientras mientras x sea menor a cinco que va a ocurrir abrimos llaves y acá colocamos todo lo que ocurre entonces lo que se va a repetir entonces lo que vamos a hacer es por ejemplo ya vamos a que x sea x más uno entonces vamos a hacer que x cada vez tenga un valor más en cada vuelta entonces en la primera vuelta x es uno se evalúa la condición primero se evalúa la condición si se cumple entonces uno es menor a cinco es true entonces el código se ejecuta ahora x va a ser x más uno que va a ser dos entonces uno más uno dos ahora x es dos cuando llega al final se vuelve a evaluar dos es menor a cinco entonces esto es verdadero y vuelve a ocurrir tres cuatro hasta que sea cinco cuando x es cinco cinco ya no es menor a cinco entonces es false y ya no se ejecuta entonces vamos a verlo en acción y ahora x es cinco antes era uno ahora es cinco lo cual es van a correr lo que hemos explicado ¿por qué cinco? porque en la vuelta en la que x se hizo cinco o sea cuatro más uno se hizo cinco esto ya se hizo false no se ejecutó y se quedó como cinco x vale ahora vamos a vamos con el con el for loop por ejemplo entonces el for loop funciona de la de la siguiente manera o sea ya primero vamos a hacer que x sea uno bien ponemos for y entre paréntesis en vez de colocar una condición vamos a colocar una variable primero por ejemplo y puede ser otra puede ser x puede ser asd lo que sea pero como voy a explicar con y por y in tiene que ir este in y ahora colocamos algo una lista entonces por ejemplo podemos colocar del uno al diez entonces lo que indica esto es que en cada vuelta y va a tomar el valor de un elemento de esa lista o de ese vector entonces en la primera vuelta y va a ser uno en este caso porque es el primer el primer elemento en la segunda vuelta va a ser dos en la tercera vuelta va a ser tres y así hasta que llegue al diez y va a dar diez vueltas exactamente y bueno y acá colocamos lo que queremos que pase en esas vueltas entonces ahora vamos a hacer por ejemplo bueno primero vamos a usar el uso de print para que lo único que hace es mostrar el valor nada más que va a mostrar el valor que tenga y en cada vuelta y luego vamos a hacer esto vamos a este valor de x este valor de x vamos a darle otro valor entonces ahora x va a ser x más y ¿no? que es el valor de que está acá y vamos a ver que tal nos sale ya primero se muestra ¿no? print y y se muestra uno, dos, tres los valores de y en cada vuelta y ahora nos vamos a ver el valor de x que es 56 ¿por qué 56? ahora vamos a explicarlo x es uno ¿vale? ingresa al loop y ahora x se le suma el valor de y y en la primera vuelta es uno entonces uno más uno va a ser dos y x va a ser dos ahora entonces la segunda vuelta ahora y es dos entonces va a sumar dos más dos y x va a ser cuatro entonces con el valor de cuatro en la tercera vuelta y va a ser tres y cuatro más tres se va a ser siete y así sucesivamente entonces hasta llegar a diez y bueno es así como nos va a dar el 56 y es el concepto básico de los loops en realidad y se puede usar de muchas muchas maneras bien ahora vamos a hacer vamos a presentar una nueva función que es sample resulta que los loops también suelen ser muy usados cuando se trabaja con el azar o con funciones que juegan con el azar debido a que como permite simular digamos un suceso que sucede aleatoriamente entonces podemos crear simulaciones entonces para esto podemos usar la función sample entonces por ejemplo imaginemos que tenemos un x que sea una lista del 1 al 10 entonces x va a ser del 1 al 10 y sample lo que hace es obtiene al azar lo primero que tenemos que colocar es de donde extraer entonces queremos sacar un número de x x coma y cuantas cuantas cosas queremos sacar por ejemplo 5 cosas y nos va a dar estos 5 números que como vemos no se repiten si lo corremos otra vez nos va a dar otros diferentes y vemos que nunca se repitan si queremos que se repitan o sea que permita que se repitan podemos colocar replace replace y ponemos acá true y ahora si se van a repetir a veces si acá por ejemplo 8 y 8 y en esto podemos usarlo de muchas maneras en realidad sample y ya veremos en los ejercicios alguno tendrá el uso de sample por ahí y bueno ahora vamos a hacer un loop un poco más complejo para ejemplificar algunas cosas entonces tenemos y que es 0 y que es 0 y va a ser un loop que haga lo siguiente mientras que y sea menor a 10 entonces va a ocurrir esto vamos a hacer una simulación que vamos a jugar con el azar entonces va y ahora va a cambiar de valor o sea recordemos que acá y es 0 para que entre en el loop solo para eso entonces una vez que entre adentro entonces le vamos a ir dando valores y vamos a extraer de x recordemos que x era esto de acá una lista del 1 al 10 entonces vamos a extraer ahora un número solo 1 y ahora vamos a hacer que i en cada vuelta o sea cada vuelta i sea su mismo valor más 1 entonces recordemos que i era 0 entonces en la primera vuelta apenas ocurra i va a ser 1 y así esto es como un contador simplemente es lo que estoy haciendo y resulta que esto va a ocurrir hasta que y no sea menos de 10 entonces va a seguir ocurriendo mientras ya sea menos de 10 entonces como como y sale de de x recordemos que sale de sample de x entonces va a seguir ocurriendo hasta que sea 10 entonces puede salir al azar 2 luego 6 luego 5 y va a seguir ocurriendo el loop hasta que sea 10 entonces vamos a verlo en acción ya termino entonces vamos a ver el valor de y que tiene que ser 10 y efectivamente es 10 porque si si no fuera 10 el loop seguiría puede ser al máximo hasta 10 entonces y es 10 comprobamos y ahora podemos ver cuantas veces ha dado vueltas colocamos i y se demoró 8 veces 8 veces para que sea 10 entonces esto si lo corremos otra vez por ejemplo acá mientras que bueno tenemos que darle el valor de y otra vez 10 y es 0 y 0 y wild y acá está wild y ahora vamos a ver 10 y es y esta vez corrió 23 veces se demoró entonces ya podemos jugar con eso de muchas maneras y bueno ahora vamos con los con los ejercicios así que ahora los muestro y bien aquí están los ejercicios el primero es realizar un sorteo para ver el orden de exposición entonces imaginemos esto pueden crear un grupo ustedes pero imaginemos que tengamos un grupo en el cual tenga estos integrantes entonces lo que queremos hacer es sortear entonces tiene que aparecer esta misma lista los mismos integrantes estos cuatro solo que orden aleatorio para ver quien expone primero después simplemente simular eso y bien el segundo ejercicio es simular lanzamientos de moneda y obtener el número de lanzamientos que se requirieron para obtener 10 caras entonces tienen que hacer la simulación de lanzamiento hasta que se obtengan 10 caras y bueno tenemos que obtener ese número de lanzamientos y bueno para esto pueden ayudarse esta función lo que hace es eso básicamente entonces lo que hace es que aleatoriamente genera valores binomiales o sea 0 o 1 y bueno acá le ponemos una probabilidad de 0,5 entonces lo que hace es eso al azar vamos va obteniendo 0 o 1 más o menos entonces es lo que hace y pueden simular por ejemplo que 1 sea lo que es caras y 0 que sea sellos ustedes pueden jugar con eso y de esa manera simular los lanzamientos y el último que es crear un loop que diga menor de edad si la edad es menor de 18 y mayor de edad si es que es mayor de 18 bueno pueden intentar hacerlo con un loop de paso que vean que generalmente es un poco más complejo que otras maneras y si quieren también pueden intentar unas maneras sin loop que seguro ya se les puede ocurrir algunas de cómo hacer esto y bueno estos serían los ejercicios y ya los contestaremos en el siguiente video como siempre vamos a ver vamos a ver Gracias.